Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno literalmente Travis Scott vendió más de 500 mil dólares en álbumes solo este año, sin sacar un solo álbum desde el 2018. Increíble el mérito de Travis Scott, y pues justamente este mes saca un álbum nuevo lo más probable es que su skin regrese por lo mismo sin más. Adiós.